Es el placer, más allá de todo esto, lo que es la cantidad y tenés como tener un cero kilómetro, ¿no? Llevándolo a lo que fuese un auto. Tenemos una indumentaria que tiene las últimas regulaciones que hace la NFPA en lo que es diseño de ropa de bomberos, con la particularidad que en este momento en Argentina pasamos a ser los primeros bomberos en tener un diseño de confort interior que tiene el equipo y una virtud que tiene la ropa, la tela con la que se hizo este traje, que es una aramida que tiene la posibilidad de que el entramado interno de la fibra le permite al bombero, digamos, tener una mejor ventilación desde el interior hacia el exterior cuando, digamos, transpira o está expuesto a altas temperaturas. Así que son dos innovaciones que fueron reguladas el año pasado en Estados Unidos y que, bueno, en el continente de ellos nosotros ahora tenemos la posibilidad de tenerlas, así que contentos y, bueno, el hecho de que tienen todas las regulaciones de diseño como se ve, que ya, digamos, el sistema de seguridad, en cuanto a posibilidades de enganche, el confort, la forma de que el bombero pueda desenvolverse cómodamente, cuestiones que, por ejemplo, hacen a la medida de seguridad, en la parte trasera del equipo hay un arnés, que en el caso de que un bombero sufre un desvanecimiento en una zona, en un lugar, el compañero pueda directamente desde esta correa sujetarle todo el equipo y extraerlo hacia un lugar seguro. O sea, tenemos los últimos adelantos en cuanto a diseños de ropa, así que privilegiados por eso, por la decisión que se tomó a nivel institucional, el análisis que llevamos adelante junto con la jefatura de poder definir los dos estilos, ya sea el americano o el europeo, bueno, las condiciones están a la vista, es una ropa de primer nivel y lo importante es que toda la dotación completa, incluido el destacamento número uno, están provistos de este equipamiento, que está compuesto por la chaqueta, el pantalón, la capucha ignífuga y los guantes, sumado a que, bueno, esto nos va a permitir tener un equipamiento adicional que es el que estamos usando para lo que es el entrenamiento semanal del personal, o sea, la exposición a la rotura y todas estas cuestiones, lo que haga el entrenamiento lo vamos a hacer con ese equipamiento y ante las emergencias reales donde tenemos que estar protegidos, la dotación va a estar con esa indumentaria que hace, digamos, realmente una inversión que con el cuidado, más allá de los daños que pueda tener una emergencia real, estamos haciendo una inversión que va a tener por lo menos 10 años para adelante de vigencia, digamos, como hemos tenido hasta ahora con las compras parciales que se han hecho, en algún momento recibimos donación en su momento del exterior, de equipamiento que estaban en muy buenas condiciones y bueno, lo particular de esto es que el diseño de cada ropa está hecho a nombre de cada bombero con el detalle de medida individual de cada uno que se elevó, tiene un registro de seguimiento y, digamos, hasta que el equipo se destruya va a tener, digamos, un control, si es necesario, por una cuestión de garantías y cosas que hacen a la que es seguridad del primer nivel, ¿no es cierto?, que se ve en otros países.